Yo hago una técnica que aprendí en todo este viaje de meditación previo a esto, que por eso yo digo que un canal lo construyes y llega un momento en que lo cruzas, pero ya es una pastilla para el ego, o sea, el tema es todo lo que pasas y a un nivel inconsciente lo que haces porque a un nivel muy sutil sabes que vas a ir ahí. Un día vino un maestro tibetano y dijo, mi técnica es tumo, y yo dije, ¿y de qué se trata el tumo? Se trata de hacer respiraciones, meter los vientos al canal central y empezar a generar calor.